Buenos días, hoy se ve menos que ayer, hay mucha niebla, se ve un poco por la calle que tiene luz. Bueno, que tengáis un buen día, es viernes, habrá muchas personas que están muy contentas porque van a disfrutar su fin de semana y desconectar del trabajo. Y tan solo deciros que seáis buenas personas en fin de semana, que es muy importante y que seáis felices.